Aquí, en este proyecto que he presentado al Círculo de Bellas Artes y que voy a desarrollar durante los próximos dos años, voy a centrar mi investigación en un concepto que yo he denominado fracaso tecnocientífico. En él, o a través de él, mejor dicho, voy a intentar analizar cómo el fracaso es un concepto presente de forma frecuente en la práctica tecnocientífica y con ello pretendo contrarrestar el relato hegemónico que se ha implementado sobre la tecnociencia como sinónimo de progreso, éxito, de forma muchas veces irracional o muy poco crítica. Algunas investigaciones que va a incluir este proyecto incluyen, por ejemplo, repensar el fracaso, la importancia del fracaso en la práctica diaria científica, cómo constituye un aspecto básico de la tecnociencia, repensar o ilustrar más bien el concepto de fracaso en el imaginario popular a través del arte, la literatura y, sobre todo, poner en entredicho ciertas cuestiones que tienen que ver con ver aplicaciones de la tecnociencia como un éxito cuando realmente son un fracaso, por ejemplo, un arma o un arma inteligente, que es alguno de los objetivos que tiene la tecnociencia ahora. Eso que puede ser visto como un éxito desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, realmente puede entenderse como un fracaso social.